Llevo demasiado tiempo callando Escribiendo esta carta por largas noches Te hago entrega de estas hojas Donde viene lo que queda de mis reproches Fuiste sin duda la mejor parte de mi vida ensombrecida Llegaste cual brillante, limpio, perfecto Todo lo iluminaste y con la misma fuerza me destrozaste Así como deslumbras, es impresionante tu dureza Y como rompes todo en mil partes Partes que nadie puede unir de nuevo Dejas a tu paso una estela de hielo ¿Por qué tú me hiciste mal? 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 Yo me olvidaré de ti por mi bien Yo me olvidaré de ti por mi bien Ahora solo me resta olvidarte Reconstruir todo lo que en ruinas dejaste En este momento no me siento bien Pero sé que con el tiempo si mis ojos no te ven Te irás saliendo de mi sistema Se irá deslavando tu recuerdo y mi pena Por eso te pido, no vuelvas a buscarme Esta carta es lo único ya que puedo darte Porque tú me hiciste mal 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 Yo me olvidaré de ti por mi bien Yo me olvidaré de ti por mi bien Yo me hiciste mal Yo me hiciste mal Yo me hiciste mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.